Hola amigos, bienvenidos. Este es el pronóstico para las personas del signo Leo. Llega alguien en el amor, llega alguien en el amor, en el amor, en las personas del signo Leo. En la vida de las personas del signo Leo, iba a decir. El tachito este. Llega alguien en el amor para Leo. A ver, la justicia. Eso, sí. Y vas a estar, Leo, tan contenta, tan contento, Leo, contento, que querés formalizar. Puede ser, acá estás vos, Leo. Puede ser una persona de libra, sí. Fíjate, Leo, decís, esta persona, dejar atrás, no es para tontear, no es para ser amante, es para una relación formal. Te gusta, te gusta muchísimo desde el punto de vista sexual, y en algunos casos también desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico también, bueno, mira, la celebración. Sí, llega alguien a tu vida, Leo, en el amor, y decís, esta persona es para tener algo serio. Esta persona es para tener algo serio, algo formal. Me gusta más allá de la sexualidad, incluso me gusta más allá de algún conflicto que pudiera haber. El pensar bien, el dar batalla, e incluso, en algunos casos, es un buen partido esta persona desde el punto de vista económico. Bien. A ver. Un traguito de agua. Entonces, llega alguien en el amor para las personas del signo Leo. Sí, lo ves como un regalo de la vida. Como un regalo de la vida, como algo muy grato, como para no desperdiciar, entre comillas, a esta persona o a esta oportunidad. Bueno. Mujer Leo, decís, con este tengo un hijo, con este formo una familia. Hombre Leo. Hombre Leo está muy expectado que dejes embarazada a esta persona. En especial el hombre, Leo, está dispuesto a sortear cualquier obstáculo para estar con esta persona. El resolver, bueno, esta también mujer, Leo. El resolver cualquier cuestión para tener una relación estable con esta persona. Hombre Leo es como que, si sos bravo, como que con esta persona estás más dócil, más juguetón. Hombre y mujer Leo, fíjate, podés estar superando una relación conflictiva. O bien, este vínculo te viene como anillo al dedo, justamente para superar una relación conflictiva o el desinterés de otra persona. El diálogo. Sí, de vuelta al tema de embarazo. A ver. Mujer Leo, en algunos casos, la mujer Leo, no digo en todos, para que nadie se ofenda. En algunos casos, la mujer Leo, como ve que económicamente está muy bien este hombre, salió acá embarazo, embarazo, de vuelta embarazo. De vuelta embarazo. Bien. Incluso embarazarse, adrede, en secreto, buscar el embarazo. Algunas mujeres Leo, al menos, está afectado. Bien. Entonces, llega alguien en el amor, en las personas del signo Leo. No, llega alguien en el amor, para las personas del signo Leo. A ver. La estafa. A ver. Bueno, evidentemente, fíjate esta línea. Sí que llega alguien en el amor. Sí que llega alguien en el amor. Y me aventura decir que en algunos casos llegará el amor y hasta el casamiento, el registro civil o iglesia. Bueno. Repito, de vuelta, el sol, la cigüeña, el mundo, esa sensación de encontré a la persona perfecta para estar. El hombre, Leo, tal vez está muy entusiasmado, tal vez no está reflexionando con seriedad en la llave invertida. Pero bueno. En el caso del hombre, Leo, se deja llevar mucho a ver. Esta mujer le encanta, quiere casarse, etcétera, etcétera. Pero está muy influido por la sexualidad. Él dice que no, él dice, no quiero una relación liviana, yo quiero formalizar, estar en pareja, no le estoy prestando atención a la sexualidad, pero en verdad sí le está prestando atención. De vuelta, en el caso del hombre, Leo, es como que dice, bueno, es hora de calmarme, de sentar cabeza, el actuar por interés, dejar atrás esta vida de andar de relación en relación. Y la mujer, Leo, de vuelta, actuar por interés, la avaricia, está el componente económico. Ahora, mujer Leo, sí, solamente lo que te mueve es lo económico. Pero, si es así, si es que aplica para vos, actuar por interés, esta relación se termina. Y si te casás, al poco tiempo te divorciás. Si es solamente lo económico. Hombre, Leo, puede estar más entusiasmado, fíjate, acá está, por el tema sexual, por el tema de... Aunque diga que no, por el tema sexual y el tema de, bueno, encontré al unicornio, a la mujer perfecta, con la cual me caso. Bien. Mujer Leo también puede ser esto de, encontré al hombre en mi vida. Pero, en algunos casos, si es solamente un buen partido económico, o es embarazarse por avaricia, esta relación se termina. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo. Por eso salió acá... A ver, si no lo mezcle... Acá está. El engaño, la estafa. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.